¡Hola! Soy Emily y formo parte del EMBU, desde el Movimiento de Unidad. Y como cada sábado les voy a compartir los mensajes que los más nuestros nos dieron. Vamos a comenzar con el Padre. No dudes que estás sostenida y que mereces todo lo mejor. Las cosas siempre llegan cuando estás listo para ello. Da la mejor versión de ti mismo. Eres bendecido, eres amado, no lo olvides. El Arcángel Miguel menciona. Comienza a ver tu propio valor. Toma la fuerza de ti mismo. Comienza a reconfortarte y darte cuenta de quién eres. Recuerda tu inocencia, la conexión con lo perfecto y con lo divino. Manifiesta nuevas oportunidades en tu vida. Ve dando pasos hacia adelante, hacia donde se va indicando. Ve tu propia luz y desde ahí haz. Comienza a tener fe otra vez. Falta de que hay una posibilidad y que llegará. Cuando vas con el sostén divino, todo llega en su momento. No desesperes. Mereces lo mejor y poco a poco las cosas irán llegando. Sé constante en lo que haces. Abra tus propias barreras para que los caminos se manifiesten abiertos y llegues a más personas. Confía en ti. Corta la idea de ti mismo de que no mereces. Rómpela. Transmuta todo lo que has sido para que comiences a manifestar una nueva versión de ti mismo. Apela a la justicia divina. Todo lo que es tuyo llegará y lo que no se regresará. Haz tu parte de manera impecable para que todo vaya hacia un nuevo panorama. Estás listo cuando estás listo. Cuando comienzas a dudar de ti mismo, las cosas no se dan de manera correcta. Confía. Debes ser feliz sin importar lo que suceda externamente. El Arcángel Uriel nos compartió. Disfrusta cada cosa. Haz lo que quieres hacer. Cada trabajo que te llegue, llénalo de amor y felicidad. Que sea una extensión de ti mismo. Todo llénalo de energía rosada y transmuta tu espacio y tus pensamientos. Manifiesta una nueva realidad. Las llaves de la abundancia están en cada uno. Todo comienza desde la felicidad. Date cuenta cómo sientes y cómo manifiestas. Comienza a ser consciente de cada uno y darte cuenta de hacia dónde van. El baño de abundancia es permanente y va haciendo los cambios radicales que se han indicado. El guagua hermoso nos compartió. Comienzan a ver que las cosas se manifiestan. El movimiento ayuda a que la energía se transmute. Ganesh nos menciona. Los caminos están abiertos. Comienzan a confiar en sí mismos y que las oportunidades lleguen. Otras almas nos dicen a este respecto. Los seguimos cuidando. Los seguimos acompañando. Verás milagros cuando estés listo para ello. No pierdas la fe. Todo está sostenido. Mantente en esta certeza. Confía en que las cosas se van a acomodar. Confía en que mereces. El tiempo es inusorio. Pon lo mejor de ti mismo. Confía en que las cosas van a llegar. Ten fe en ello. Las cosas llegarán de alguna manera. Libera la culpa. Ve seguro de que estás acompañado y estás sostenido por lo divino. Las cosas siempre se acomodan. Como verán, esta vez nos han recordado en todas estas palabras de que debemos confiar en que todo sucederá de la mejor manera. Recuerden que el Padre nos da lo que necesitamos, no lo que nosotros queremos. Y que a cada paso que damos, vamos acompañados por los ángeles, arcángeles, seres de luz, en servicio amoroso, los maestros ascendidos. No debemos dudar. Hay que mantener en cada momento esa certeza en nuestro corazón. Y a partir de ahí, todo esto se va a manifestar. Bueno, espero que estos mensajes les ayuden. Y no olviden seguirnos a través de nuestra página de lembu.info, donde encontrarán las canalizaciones semanales de mal, el oráculo de cartas con Roxángel, los decretos con Lucía y escritos de nuestros compañeros de lembu. Asimismo, los esperamos cada sábado en la transmisión a través de mensajes del corazón a las 7 de la noche, hora Ciudad de México. Soy Emelis y que tengan un excelente día y semana. ¡Hasta pronto! Gracias. 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 Gracias.